Secretos de los Famosos Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Así se deja ver a Ana Paola en la playita y deja con la boca abierta a sus seguidores. La famosa estrella mexicana, Dana Paola, dejó impresionados a sus fans al compartir una fotografía que subió la temperatura en Instagram. Y es que la protagonista de la exitosa serie, Élite, compartió con sus casi 26 millones de fans una foto donde posó usando un traje de baño de dos piezas con el cual presumió su sensual figura y su piel bronceada, mientras se encontraba tomando el sol en una playa a la orilla del mar. Y es que la cantante acaba de lanzar el dueto que hizo con el famoso cantante colombiano Sebastián Yatra, el cual ha dado mucho de qué hablar en redes sociales y en su publicación de Instagram, aprovechó para hacer referencia al respecto. Muy tranqui en la playita, mientras de fondo suena, no baile sola. Escribió la famosa en la descripción de su fotografía que robó suspiros. Y es que la fotografía de Dana Paola rápidamente superó 2.700.000 me gusta y miles de comentarios, donde los fans expresaron su admiración por la estrella de 25 años. Y es que la actriz Araceli Arámbula, quien fue su coestrella en la producción La Doña, le dejó un mensaje en el cual la elogió y mostró su sorpresa por su cambio físico, así por sus éxitos. Divina mija, qué bella danita, cada vez más mujer mi niña, que suene fuerte, no baile sola, porque eso sí, nunca bailarás sola bonita. La actriz Maite Peroni, protagonista de Oscuro Deseo, también se hizo presente en el pop de Dana Paola, donde dejó emojis de fuego. Además, la chica del clima, Janet García, también se hizo presente, así como la cantante Ana Bárbara, quien la escribió bella. Dana Paola ha estado en el ojo de la tormenta por su nuevo lanzamiento musical, lo cual incrementó los rumores sobre un romance con el cantante colombiano Sebastián Yatra. El intérprete de No Hay Nadie Más aseguró desde antes del lanzamiento de su nueva canción que solo tiene una amistad con la actriz y cantante. Con Dana Paola somos colegas, amigos, nos la llevamos súper bien, estamos haciendo una canción juntos que les va a encantar. No puedo decir cuándo sale, pero la empezamos a hacer durante la cuarentena a distancia, afirmó Sebastián Yatra. En otra fotografía reciente, Dana Paola se dejó ver con un look muy sensual y relajado, con grandes aretes, un top blanco y legend con estampado de colores. Tan solo verte cambió mi suerte, sé que no me arrepentiré de conocerte, no baile sola, escribió en su pod. Sebastián Yatra nuevamente aumentó las especulaciones sobre un supuesto romance al hacerse presente y escribió en los comentarios, yo quiero ver el video. ¿Y a ti, qué te parecen las últimas fotografías de Dana Paola? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Karla y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!